Cuando me había perdido y ya nada tenía sentido y quise llegar tan alto que mi cielo quedó en el asfalto Cuando cambié mis preguntas y sin ti no encontraba respuestas y me gasté mis certezas en mercados de pobres riquezas Allí estabas tú, tendiéndome la mano Allí estabas tú, sencillamente humano Allí estabas tú y nada más que tú Cuando me fui de tu lado y de todos pasaba de largo Mi casa estaba vacía por llenarla de cosas sin vida Cuando crucé la frontera al lugar donde nadie me espera En este viaje sin rumbo hacia dentro de mi pobre mundo Allí estabas tú, tendiéndome la mano Allí estabas tú, sencillamente humano Allí estabas tú, tendiéndome la mano Allí estabas tú, tendiéndome la mano Allí estabas tú, tendiéndome la mano Allí estabas tú y nada más que tú Allí estabas tú, tendiéndome la mano Allí estabas tú, tendiéndome la mano